¡Vamos! ¡Eso es el marco de la terra! ¡Voy a la terra! ¡Lieva la cumbre de su lado mirando su huella! ¡Y todo el mundo arriba! ¡Yep! 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 ¡Voy a la terra! ¡Y voy a la terra! ¡Voy a la terra! ¡Voy a la terra! ¡Gosta, gota! ¡Déjalo para la gente ese rincao! ¡Voy a la terra! ¡Gosta, gota! ¡Yep! ¡Voy a la terra! ¡Yep! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!